Sinvergüenza ¿Qué le pasaba a Roque? Está muy sensible No te preocupes Yo mañana lo llevo a pasear para que se tranquilice Rafa, vas a ver que todo esto se va a solucionar Lo de los niños Lo de Julián Lo de nosotros Sí, mi amor, ya duérmete, ¿sí? Tranquila Hola, Palomita Pero qué rico encontrarnos aquí Ahora, ¿me podrías hacer el favor de pedirle a este idiota que deje de arrancar tanto que no puedo dormir? Julián, ¿qué pasa aquí? Pero qué tipo de recibimiento es este, Palomita Ya te olvidaste Lo rico que nos pasábamos en la casa ¿Pero qué haces? Rafa, Rafa, yo no lo sabía Paloma, dile que se largue Rafa, Rafa, tranquilo que te nos vas a morir de un infarto ¡Paloma! ¿Y por qué me grita así? Paloma, ¿acaso no le has dicho que tú y yo lo pasábamos pero fenomenal en la cama? Anda, dile, cuéntale ¿Es verdad? Bueno, sí Julián es muy buen amante ¿Ah, sí? Sí Pues entonces Dile quién paga la colegiatura de los niños Dile, dile a tu ex Bueno, sí Rafa paga la colegiatura de los niños Entonces tú dile quién te hizo a los niños Bueno, sí, es que Julián me hizo a los niños ¿Así? Pues entonces dile que prefieres mi compañía Que prefieres mi bienestar Que las estupideces, las infidelidades de este idiota Bueno, eso sí es cierto, ¿eh? Yo prefiero, como estoy con Rafa, que tus infidelidades Entonces tú dile cuánto te aburres cuando no estoy yo Que te quedas con la ostra esta ¿Ah, sí? Bueno, ya, basta Basta, 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 basta Mi amor, tranquila, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Ay, no, Rafa, tuve una pesadilla ¿Pero qué soñaste? Tranquila, mi amor No, nada, nada, nada ¿Estás bien? Ajá ¿Por las locuras hiciste? Bueno, duérmete, mi amor Hasta mañana Nelly, ¿sabe dónde hay algo para el dolor de cabeza? Sí, señora Las dejé en el baño de visitas Lo que pasa es que como don Esteban ahora vive con dolor de cabeza Pues yo se las dejé a la mano Bueno, entonces yo busco las pastillas después Dígale a Esteban que las niñas y yo ya estamos listos Pero si don Esteban ya salió ¿Cómo? No le digo Es que él ni siquiera quiso desayunar Se levantó y se fue Yo pensé que ya sabía Sí Es que se me había olvidado Melly, pídele un taxi Sí, señora Ah, doña Fernanda Antes de que se me olvide ¿Qué quiere que le prepare para la cena? Fritos de espinaca y huevos Pero si a don Esteban no le gusta la espinaca Además, él no come huevos por lo del colesterol Ya Pero las niñas necesitan proteínas y también hierro Y yo no puedo molestarla a usted para que haga dos cenas Simplemente porque Esteban es un mañoso Así que fritos de espinaca Y huevos Esteban se va a tener que acostumbrar Voy a buscar a las niñas No se olvide de mi taxi Venano ¿Qué pasó? ¿Todavía no te pones los zapatos? Sí, ya Apúrate Ah, mira Tu profesora me citó hoy a una reunión con ella Así que te voy a acompañar al colegio, ¿ok? ¿Y nos vamos en micro? No, mi amor Ya es muy tarde Nos vamos en taxi Supongo que no me tendrá malas noticias, ¿o sí? No No, 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 no Malas noticias ¿Eh? Maite Quiero que regales los zapatos que el medio Porque no los quiero No quiero nada de él Porque lo odio ¿Tú estás seguro? Sí, estoy seguro Ah, muy bien Bueno, siéntate, mi amor Mira Enano Si tú no quieres conservar esos zapatos de tenis Está muy bien ¿Ok? Nadie te va a obligar Pero vuelvo y te repito No quiero que le digas imbécil a Max Él de alguna manera está tratando de enmendar algunos de los errores que cometió ¿Ok? A mí no me va a comprar Yo lo sé Yo lo sé Bueno, vámonos porque se nos hace muy tarde para ir al colegio Vamos Uy Uy, qué pesado está esto, ¿por qué? Mis cuadernos Cristóbal Cristóbal Cristóbal, Cristóbal, por favor, contéstame Yo sé que se ha grabado conmigo Pero mira Es que él tuvo un problema gravísimo Y por eso no pude a nuestra fila No quiero que esté enojado Porque, niños, por favor Porque te dejé plantado Quédense quietos Aló Aló Cortó Fernanda ¿Qué es este beso? Hablando por celular en horas laborales Es una falta grave Muy grave Y tú lo sabes Compórtense Los términos del divorcio son Primero Indemnización por el tiempo y trabajo perdidos en la negociación anterior Segundo La pensión fija queda acordada en un 50% del salario de su colegio Perdón, pero objeción Yo no tengo empleo Se presume la renta sacando un sueldo promedio De el sueldo que usted le hayan pagado cuando ha estado contratado, señor Y por último Quedan delimitados los días de visita Su esposo tiene derecho a visitar a sus hijos Un fin de semana, sí, un fin de semana Y en tres semanas Un día que ustedes los acuerden Perfecto Bien Ok Muy bien Entonces ahora las partes deben firmar ¿Dónde firma? ¿Aquí? Muy bien, señor Muy bien, señor Ahora le toca a usted Julián, firma Así van a ser las cosas, pero mal Aquí se acaba todo Se acaba la familia que soñamos tener Se acaban los niños que tuvimos Se acaba el amor que nos juramos el día que nos casamos Ya basta, Julián, firma Sinvergüenza Cuando el sol se pone Sinvergüenza Maite Qué bueno verte Es por lo menos la sexta vez que te cito en el año, ¿no? Sí, 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 Ness Discúlpame, por favor Lo que pasa es que han pasado tantas cosas Mi trabajo Vicente, su enfermedad La diabetes Mira, Maite Yo creo que los problemas empezaron antes que se manifestara la enfermedad Voy a hacerlo ya está contigo Vicente es un niño muy talentoso y muy inquieto Pero para mí el problema va por otro lado Maite, Vicente necesita muchísima más atención Y perdóname que sea tan directa Pero para mí, tu hijo necesita una figura paterna más definida No sé, alguien que le ponga reglas, que lo restrinja, que le dé directrices Mira, Inés Y discúlpame si soy también muy, muy directa, ¿no? Todos los niños son muy diferentes Las mamás son distintas La vida de las personas es muy diferente también, ¿me explico? Sí, claro, claro que sí Y también entiendo que debe haber sido muy difícil crear a un hijo prácticamente sola Mucho También sé que tu mamá se fue a vivir con ustedes Pero el problema en la práctica es que estamos frente a unos innumerables asistencias Y dos promedios romas Sí, sí, yo lo entiendo, Inés, pero...